Más de nueve comunidades de Pasorapa y Comarapa se vieron afectadas por la helada y nevada registrada a la madrugada de este martes. El municipio de Pasorapa que también ahora ha sido afectado con el tema de la helada y de la nevada, dentro de eso también como componemos 15 municipios en tema productivo, el municipio de los Valles Cruceños también que ha sido afectado, estamos hablando de Comarapa. En Comarapa plantaciones de papa, papaya y otros fueron afectados. Producción frutícula, dentro estamos hablando de la papaya y algunas frutas más que todavía están cuantificando. En Pasorapa plantaciones de papa, maíz, trigo y frutales también están dañados por la helada. El tema de la papaya también que tiene la zona productora, el tema de la haba y alberja que ya estaba lista también para ser cosechada y también el tema del maíz que también ha sido totalmente afectado. Al momento los municipios realizan la cuantificación de los daños. No han podido entrar hasta este momento los UJERES debido a este cambio climático que no está permitiendo el ingreso justamente en las vías, es tanto la nevada y el frío intenso que están esperando a que calme y al transcurso de mañana ya vamos a tener todos los datos. Las temperaturas van descendiendo en nuestro departamento. Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología se informó que desde el 14 al 17 de junio en la zona andina se tendrá una temperatura mínima entre 1 y 3 grados. En el sector de los valles tendremos temperaturas mínimas de 5 a 6 grados Celsius, máximas entre los 26 y 29, cielos poco nubosos en este piso agroecológico de nuestro departamento. Recuerdan a la ciudadanía que existe una alerta naranja por temperaturas bajas hasta el 15 de junio, anunciadas para seis departamentos del país. En Cochabamba hasta el momento afectó al trópico cochabambino y parte del cono sur. En el trópico tendremos mínimas de 14 a 17, tomando en cuenta que ha sido la única zona que ha tenido los efectos del frente frío que ha ingresado el fin de semana, por lo que las mínimas irán recuperando secuencialmente entre los 14 y los 17. Azorapa ha tenido un descenso brusco de temperaturas evidentemente, los registros del día de ayer son bastante bajos. Sin embargo, las temperaturas más bajas se estiman que se registren entre junio y julio. Si es que se dieran temperaturas bajo cero, se darían entre junio y julio. Esto estoy hablando solo desde el punto de vista estadístico y climatológico, porque es lo habitual en Cochabamba ciudad.